¡Au! 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 Yo te cuide conmigo Fue un diamante vendí para ti Te recéjulo, si te debes asesorar Porque yo te amé Hacen mi rosario y todo batido Por aquel corazón que jamás recibí Me saña mucho en lo que voy a dar Y no he podido decirle que amo Y no has sentido lo mucho que quiero Pero no os cansaré hasta que se se trazo ¡Au! Se perdió en mí todo el control Mas sin embargo no perdí mi amor Te besé como Dios No te debes asesorar Porque yo te amé Hacen mi rosario y todo batido Por aquel corazón que jamás recibí Me saña mucho el dolor Y no he podido decirle que amo Y no has sentido lo mucho que quiero Pero no os cansaré hasta que se se trazo Que el señor del Ceeva me ya ¡Au! ¡Que se ve a la raza, hombre! No he podido decirle llamo y no has sentido mucho el miedo Pero no descansaré a ser ese sentido a su hora No he podido decirle llamo y no has sentido mucho el miedo Pero no descansaré a ser ese sentido a su hora